La zona norte tiene un gran escritor entre sus vecinos. Se trata de Daniel Goodler, quien ya lleva publicadas tres obras que despiertan gran interés entre los lectores. La zona norte tiene un gran escritor entre sus vecinos. En este programa vamos presentándole a todos ustedes, a los vecinos de la zona norte que se destacan por alguna actividad. Y hoy estamos con Daniel Goodler, vecino de San Fernando, ¿no Daniel? Sí, sí, un gusto. Hola Tomás, hola. Sí, vecino de San Fernando, de zona norte. Bueno, estamos acá con un nuevo libro. Me pregunté si era de San Fernando porque él anda por toda la zona norte. Entonces no sabía si eras nacido de San Fernando porque él anda por toda la zona norte presentando sus libros. Daniel es escritor y estamos en la boutique del libro. Aquí estaría tan conocida que hay en zona norte, sobre todo en Unicerte, donde estamos ahora. Y en esta nota vamos a hablar un poco de Daniel, un poco de su trayectoria como escritor. Daniel, contanos un poco cuándo te nace esta pasión por la escritura. Bueno, creo que nació conmigo la pasión por la escritura. Ya cuando era muy chiquito que me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, yo contestaba escritor. Cuando por ahí todavía no sabía, prácticamente no sabía escribir. Y bueno, todos decían, bueno, como que él está bien escritor, pero qué vas a hacer, o sea, de qué vas a trabajar, era la pregunta. Bueno, yo siempre pensé desde chico que era un trabajo ser escritor. Así que bueno, se puede decir que empecé a escribir ya de muy jovencito, cuando tenía adolescente o joven de 20 años, empecé escribiendo cuentos y novelas así tipo de ficción o cómics. Así que bueno, así se inició, digamos, mi actividad literaria. Hasta que llegó, me imagino, el momento en cual, el momento soñado de todo escritor, ¿no? Presentar su primer libro. Sí, sí, sí. Fue ya de adulto eso. Decidí escribir una novela, una novela toda completa, ya más en vez de un cuento, tirando una novela. La hice, la llevé a una correctora, la hice corregir y me dijo que tenía todo, o sea, todas las características para una novela y para triunfar como novela. Y ahí fue cuando publiqué mi primer libro en el año 2011, fue eso. ¿Cuál fue el nombre, o cuál es el nombre de la novela? Ese es un thriller y se llama Salmo 91, la ira de Dios. Es una novela de ficción, ¿no es cierto? Una novela de ficción y estuve con ese representando al municipio de Tigre en el año 2000, no sé, fue en el 2011 o 2012, que hubo un stand de Buenos Aires Cultura en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y ahí fui invitado, bueno, como vecino de Zona Norte y de Tigre, con mi libro. Daniel, ¿y tenés dos obras más también escritas? Sí, escritas tengo muchas, o sea, tengo dos más publicadas aparte de esas. Una es El Señor del Fuego, que estuvimos presentándola el año pasado, no, perdón, el ante el año pasado, el 2014, presentamos El Señor del Fuego, que es una novela de aventuras y romántica. Y después tengo La Leyenda de Leonora, que es la última que publicamos, que saqué, que también es una novela romántica de aventuras, que esa fue publicada el año pasado. Hicimos una presentación muy linda en Tigre, en el Hotel Villa Julia, y después hicimos una recientemente en San Fernando, en la Quinta Lombú. Daniel, ¿se puede decir por lo que me decís de tus obras presentadas? No conozco las que no presentaste. ¿Que tu estilo va así por el lado de lo que es romántico, de las aventuras? Mirá, tengo varios estilos, sí, sí, tengo varios géneros. Tengo novelas de thriller, así de suspenso y tirando suspenso terror, así. Después tengo, sí, romántica y de aventura. Y recientemente terminé una de género fantástico, que, bueno, incursioné hace poco en ese género, que me pareció muy lindo, muy divertido escribirla. Y surgió esa gracias a mis hijos. Yo presenté un cuento que se llama La Llave Mágica. Se presentó una antología del círculo de escritores. Y un día, leyendo el cuento a mis hijos, se entusiasmaron y dijeron, papá, seguilo, seguilo, seguilo. Y de ese cuento surgió una novela fantástica de 200 páginas, más o menos. Que, bueno, esperamos poder presentarla pronto. Daniel, vos compartís tu pasión por la escritura con otra actividad laboral. Te pregunto, ¿en qué momento te sentás a escribir? ¿Cuál es el momento, como vos, como escritor, para estar tranquilo? ¿Qué es lo que necesitas para inspirarte, para escribir? Bueno, yo escribo a la noche, por lo general. Casi el 90% de mi tiempo de escritura es siempre a la noche. Y, bueno, robándole horas al sueño, evidentemente, porque uno continúa con sus tareas habituales. Y, bueno, por la noche, cuando llega el momento de tranquilidad o de encontrarse a solas, ahí es cuando aprovecho a escribir. Escribir es algo muy íntimo, digamos, ¿no? Es algo muy solitario también que se hace. Daniel, y también me comentabas, cuando estábamos acá charlando antes de hacer esta nota, que formás parte del Círculo de Escritores de San Fernando. Sí, actualmente presido el Círculo de Escritores de San Fernando. Yo ya años anteriores fui parte de la Comisión Directiva del Círculo y el año pasado, en junio del año pasado, tomé el cargo ya de presidente del Círculo de Escritores. Bien, y como para ir ya terminando la nota, Daniel, te voy a preguntar, cuando uno escribe, cuando uno lleva adelante cualquier actividad, no lo hace solo. A veces hay que agradecerle, ¿no?, a ciertas personas, a ciertos lugares que te permiten llevar adelante tu pasión. En este caso, ¿a quién tendríamos que agradecer un poco tu pasión por la escritura? Bueno, muchísima gente. Empezando por mi correctora, mi primer correctora, que bueno, ya no está entre nosotros, Rayel Vivas, que ella fue una persona que podría decir como que me descubrió o que hizo que yo me descubra a mí mismo. Fue la persona que me dio seguridad en lo que estaba haciendo. Después, bueno, la correctora actual también, Lian Doyle, muchos compañeros, lugares donde he hecho presentaciones, como, bueno, en Villa Julia, que hice una presentación. Después, el municipio de San Fernando también, no sé, de la Quinta Lombúa, hizo una presentación muy linda que se hizo todo, bueno, con el servicio, prestado del lugar y todo, a cargo del municipio. Bueno, las librerías también, que nos ceden el lugar para hacer las notas. Acá estamos haciendo, acá en Unicenter, en la boutique del libro. Y bueno, mucha gente. Y bueno, después uno tiene también quien te acompaña como un co-equiper, ¿no es cierto?, que es la que te va dirigiendo, que en este caso es María Castañeda, que es lo que me dice por ahí muchas veces, hagamos tal nota o... Es una gran productora, doy fe. Claro, claro, o la ropa, que uno se tiene que poner, si es más formal, si es más, digamos, más sport, depende del lugar donde se va a hacer la nota. Hay muchas, muchas, como que uno tiene un equipo de trabajo acompañándolo a uno, ¿viste?, como que solo, solo no se llega a ningún lado, siempre hace falta el apoyo de los demás, ¿viste?, es un ida y vuelta, ¿no es cierto? Daniel, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? Bueno, mis libros los podés encontrar acá, en la boutique del libro de Unicenter, también está en Jenny, lo podés encontrar en la zona de San Fernando, en el Códice, si sos, si estás por Don Torcuato, en Hora Libre, en la librería Hora Libre, en Bellavista también, hay una librería Hora Libre que los tiene, si vas a la costa, tenés Libros Bon, en Villa Gesell, también está en Cariló, está en una librería llamada Libros del Encuentro, y bueno, en otras que la verdad habría que buscar o preguntar a las librerías si está, ¿no es cierto?, pero creo que en las más conocidas del país está, se puede conseguir. Bueno, yo les recomiendo a todos los que nos están viendo que realmente consulten, lean las obras de Daniel, porque realmente se van a meter unas historias de romanticismo, de aventuras muy interesantes, y le van a estar dando una mano, y descubriendo, mejor dicho, a un vecino de la zona norte, un vecino nuestro que realmente escribe y muy bien. Para terminar, estamos en la era de la tecnología, ¿cómo pueden hacer los vecinos de zona norte sobre todo para encontrarte a vos, para dialogar, para encontrarte a través de una red social, a través de una página web? Bueno, tengo un Facebook, hay un tipo fanpage de esas que se forman en Facebook, que se llama Daniel Gurtler Escritor, y bueno, ahí se pueden enterar las novedades, o sea, cuándo va a haber alguna presentación, que hay algún sorteo de un libro, y contactarse o mandar mensajes directamente, ¿no es cierto?, que ahí les voy a responder. Bueno, Daniel, muchas gracias por recibirnos hoy aquí en la boutique del libro de Unicenter, en Martínez, y seguramente nos vamos a estar viendo pronto, en algunos meses, presentando seguramente alguna obra tuya o algún escrito, ¿eh? Así es, gracias a vos. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.